Desde ya, comienza tu Observatorio Amazónico de Información. Comienza tu Observatorio Amazónico de Información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. En la ciudad de Puerto Ayacuyo del Estado Amazonas, el gobierno bolivariano, en cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Ejecutivo Nacional, continúa con el plan de desinfección de calles y avenidas como medida de prevención contra el COVID-19. Todo un equipo desplegado, protección civil, bomberos, todo lo que tiene que ver del equipo de seguridad, en este momento, momentos difíciles, momentos donde el mundo está siendo azotado por una pandemia, todos sabemos el coronavirus, el COVID-19. Pero nosotros, como gobierno responsable y como lo instruyó nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, que hoy 15, saliamos todo, todo, a nivel nacional a tomar todos los espacios. En el marco de Venezuela Bella, de atención y protección al pueblo, aquí nos encontramos. El equipo completamente haciendo la desinfección en lo que son los espacios más utilizados en estos momentos por nuestra población, los mercados, y en este caso el Boulevard Orinoco, Mercado 60 Aniversario. Todo el mercado Unión, toda la avenida Orinoco está siendo desinfectada por un equipo técnico, como ya se los he mencionado, como lo pide nuestro gobierno y como lo ha venido haciendo, gracias a esas acciones nuestro gobierno, de nuestro presidente Nicolás Maduro, de mantener protegido al pueblo y haber tomado estas medidas importantes, como es la cuarentena colectiva social que llevamos nosotros, con la importancia de que podamos seguir dándole enmarcado en lo que es la seguridad, higiene y saneamiento. De esta manera, la Alcaldía del municipio Átures de la Mano con la Gobernación del Estado Amazonas y el Comando Unificado, juntos como un solo gobierno, trabajan en pro al bienestar colectivo para evitar la propagación del coronavirus en la entidad amazonense. Desde el Estado Amazonas, en las cámaras de Ángel Brito, reportó para ustedes, Liani Hernández, para tu Observatorio Amazónico de Información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Observatorio Amazónico de Información.